Estefany Sánchez Chinchilla fue la feliz ganadora del vehículo de la promoción a puro motor de Servicentro Copeagri. Ella, vecina de la Junta de Pacuad, se mostró más que contenta cuando se le hizo entrega de las llaves de su nuevo carro, el cual afirma que se dejará. En realidad es algo que no se lo espera uno, tal vez por ser tantísimos, ¿verdad? Me enteré por medio de Facebook y yo estaba en mi casa, revisé y me llevé la sorpresa, ¿verdad? Sumamente feliz, feliz y agradecida. ¿Tenías bien guardaditos los tiquetes? Sí, sí, bueno siempre anduvieron en el carro, siempre anduvieron en la guantara del carro. Bueno y ahora tiene un carro nuevo, ¿qué va a ser? El carro no lo vamos a dejar, sí. Muy emocionada, me imagino, ahora para pasear, y qué buen regalo para iniciar Semana Santa. Imagínese, sí, sumamente feliz, el carrito sí nos lo vamos a dejar y sacar el mayor provecho. Para ella fue una gran suerte ser la ganadora. En el momento que me lo confirmaron, porque digamos yo tenía el papel y todo, pero no quería dejarme llevar, ¿verdad? Porque ahí me traicionaban mis ojos, entonces en el momento que me lo confirmaron, sí, son un montón de sentimientos encontrados, que es un carro, gran carro nuevo, mucho dinero por medio, sí lloré, lloré de la emoción, claro que sí. Esta promoción abarcó del 15 de junio de 2021 al 15 de marzo de este año. Esta promoción la hicimos pensando en premiar la fidelidad de nuestros clientes, especialmente de los clientes de nuestro servicio centro, por la compra de combustible. Fue una promoción que iniciamos el 15 de junio del año anterior, la culminamos el 15 de marzo de este año, haciendo el sorteo el día 25 de marzo, con una feliz ganadora, muy satisfechos del proceso, del procedimiento, la transparencia y hoy es la muestra para todos los que nos acompañan a través de los medios. Estamos acá entregando el vehículo con mucho orgullo y sobre todo agradeciendo a nuestros clientes por esa fidelidad y motivándolos para que nos sigan apoyando. Miles podríamos decir, porque era una piscina inmensa, estaba llena de cuponcitos y cada uno de ellos tuvo la posibilidad, parece imposible, pero hoy tenemos acá la feliz ganadora y eso es lo que nos llena de satisfacción, de ver que se va feliz, que se va contenta y nosotros mucho más porque sabemos que estamos premiando esa fidelidad. Creo que hoy cumplimos un proceso, un tema es la transparencia, otro tema, digo que es como la motivación, creo que cuando uno prefiere un lugar, creo que nos hemos caracterizado por la preferencia, por ser una estación, que tenemos un algo, digo yo, por el cual nos prefieren, esa preferencia entonces nos invita a nosotros a hacer alguna dinámica, esta vez entonces hicimos esta dinámica por la compra de combustible, entonces hoy el tener la posibilidad de que en una cantidad importante de acciones, de cupones que recibieron nuestros clientes, haber seleccionado una, que también en algún momento la gente decía, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, uy es un número, cómo lo vamos a encontrar, tengo tantas acciones, y lograr que el cliente la tuviera, que el cliente se interesara en revisar, cuando le consultaban a uno, tengo que revisarlas, tengo esta cantidad de acciones. De esta manera buscan que más personas participen de las promociones y sean ganadoras como esta vecina de las juntas de Pacuar. Gracias.